Y acá tenemos justamente lo que es la medida de la SPDF, los orbitales y demás cosas que tenemos, ¿cierto? Y en el... ahí va. Todos... y yo aquí. ¿En serio me vas a grabar? Ya, por aquí. La estructura atómica. El átomo. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva las propiedades de dicho elemento. En un sistema dinámico y energético en equilibrio constituido por dos partes, núcleo y envoltura, zona extranuclear. Características generales. Todo átomo presenta núcleo. Y en el núcleo hay neutrones y protones. La masa de los neutrones es 1,675 por 10 a la menos 24. Y los protones tienen de masa 1,672 por 10 a la menos 24. Los protones tienen carga cero porque son neutros. Y los protones tienen carga más 1,6 por 10 a la menos 19. Y los protones están en la parte 1. Y los protones tienen carga más lenta. Y los protones tienen carga más lenta. Y los protones tienen carga más lenta.